Claro, así que... A ti agárte una medalla. Gracias. Una, una porque trazas tanto. Dos, porque eres una excelente madre. Gracias. Tres, porque eres una maravillosa hija. Gracias. Y cuatro, porque se te estaba bajando la inflamación. Yo sabía que al final le iba a decir algo. En serio, porque esto es romántico. Si uno no es romántico con usted de las mujeres, a veces ustedes no son románticas con nosotros. Mira el caso de este señor. A ver, vamos a ver el video. Mira el caso de este señor, lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Por favor, ustedes también se ponen... A ver, ponlo Claudio. Mi amor, si estás durmiendo, mándame tus sueños. Qué lindo. Si estás riendo, mándame tus sonrisa. Y si estás llorando, mándame tus lágrimas. Te amo. Estoy cagando, ¿qué te mando? Ay, Dios mío, pero esa mujer, ¿de dónde la sacaron? Yo no había revisado. Yo no había revisado el video ese. Ay, Dios mío. Los cabrones me dijeron, hay un tipo romántico y tan bonito. Digo, coño, ponlo, porque siempre están diciendo que las mujeres son las románticas y nosotros no. Ponme eso. Pero ella es súper romántica. Estoy cagando, ¿qué te mando? Ella es súper sweet, delicada. ¿Y tú repitiéndolo? No, 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 está brutal. Te acabas de ver, bella. Pero bella, pero bella. Eso está brutal. Bueno, no importa.